Desde que llegó a la presidencia rotativa del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, Cintia Dehesa mostró cuáles serán sus prioridades. Enlistó frivolidades como cotizar un teléfono celular, modificar la estructura y contenido de la página de Internet y sustituir el logotipo y la imagen gráfica del organismo para atender comentarios negativos. Aplicó una firma electrónica en las minutas de reuniones para subsanar la irregular práctica acumulada en 14 reportes sin rubricar y sin aparente validez jurídica, o de otros cuyas firmas no coincidían incluso en un mismo documento. Quien le antecedió en el cargo informó acciones con visión a largo plazo, pero del actual trabajo de Dehesa Guzmán poco se sabe, ya que dejó de publicar las minutas desde el 4 de agosto pasado. En la antepenúltima minuta publicada, se reconoció que en las redes sociales del Consejo de Participación Ciudadana había personas que realizaban comentarios negativos contra el organismo, cuya crítica se hizo más frecuente. La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo dicta que los consejeros deben destacarse por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y o el combate a la corrupción, para lo cual reciben un pago de $95 mil pesos mensuales. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.